Confianza, futuro y esperanza es lo que quiero transmitir hoy a todos los herreños, a los particulares, a los empresarios, a la gente del sector primario. Quiero decir además que no es este el momento de la política, no es este el momento de la especulación, es el momento de la unidad, es un momento que todos estemos arrimando el hombro, todos a una, para sacar una situación realmente grave en adelante, hacia adelante. El Cabildo estará apoyando a todos, apoyando al sector primario, apoyando a los empresarios, apoyando a los particulares, pero necesitamos de ese apoyo, necesitamos de esa unidad para que hacer la pretensión se lleve a cabo con la mejor garantía posible.